¡Suscríbete! ¿Qué tienes que decir? ¡Nada! ¡Eres perfecto! No, nadie es perfecto Y la lucha libre nunca se acaba de aprender Y por eso estamos Willy y yo Para ayudarles a todos A todos y cada uno Sea de la arena San Martín Sea de la GDL Sea de la Jalisco De donde quieran cabrones Somos un grupo Estamos todos juntos Y nos tenemos que ayudar Para que la lucha libre de taupatía Vuelva a ese lugar En el que te amo Velasco La dejó Solo una cosa más Primero llegaron los buenitos bros Antes que los strong bros Somos los originales